Ande Ercel y Kerem Bursin son conocidos como una de las parejas más populares de Turquía. Si bien ambos llaman la atención por sus exitosas carreras y su gran base de seguidores en las redes sociales, sus relaciones y vidas privadas frecuentemente salen a relucir en el mundo de las revistas. Recientemente una declaración hecha por Ande Ercel después de su matrimonio con Kerem Bursin y la nota que le dejó a Kerem entró en la agenda como una bomba. En este sentido, el profundo amor y devoción de Ande por Kerem fue como una carta de amor, te esperaré hasta que muera. Estas palabras revelaron cuán profundos eran los sentimientos de Ande Ercel en su relación con Kerem Bursin y cuán importante era este amor para ella. Entonces, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Cómo es que la relación entre Ande Ercel y Kerem Bursin se convirtió en un vínculo tan profundo e inquebrantable? Este vídeo no sólo responderá estas preguntas a la audiencia, sino que también arrojará luz sobre el proceso de matrimonio de Ande con Kerem y las fluctuaciones emocionales que experimentó después. Aunque Ande Ercel y Kerem Bursin siempre prefieren vivir su amor lejos del ojo público, de vez en cuando llaman la atención con las declaraciones que hacen y las fotos que comparten en las redes sociales. Esta nota que Ande le dejó a Kerem demostró una vez más cuán fuerte y profunda era su relación. En este vídeo se discutirá por qué Ande escribió esta nota, las razones emocionales detrás de esta nota y detalles desconocidos sobre la vida postmatrimonial de la pareja. En este vídeo los espectadores tendrán la oportunidad de conocer las dificultades que vivieron Ande Ercel y Kerem Bursin durante su matrimonio, qué tipo de cambio experimentó Ande después del matrimonio y los planes de la pareja para el futuro. Además en este vídeo se examinarán en detalle las historias detrás de los mensajes románticos que Kerem Bursin le escribió a Ande. Los fans de Ande Ercel y Kerem Bursin verán en este vídeo lo fuerte que es el amor de la pareja y cómo este amor los mantiene unidos. La boda de Ande Ercel y Kerem Bursin fue un acontecimiento del que se habló durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Si bien el dúo coronó su relación a largo plazo con el matrimonio, su decisión fue recibida con gran entusiasmo por sus fanáticos. Sin embargo una nota dejada por Ande Ercel a Kerem después del matrimonio reveló cuán fuerte era el profundo vínculo emocional detrás de esta feliz unión. Ande Ercel sorprendió a sus fans con una nota que compartió en su cuenta de redes sociales poco después de su matrimonio con Kerem Bursin. Esta nota, que comenzaba con las palabras «te esperaré hasta que muera», expresaba su profundo amor por Kerem y su devoción hacia él. Esta nota, más allá de ser sólo una expresión de amor, también reveló la intensidad emocional que Ande experimentó en su relación con Kerem y la importancia de esta relación en su vida. En esta sección se discutirá en detalle por qué Ande Ercel escribió esta emotiva nota, los procesos emocionales detrás de esta nota y cómo estas palabras se reflejaron en su relación con Kerem Bursin. ¿Cómo expresó Ande Ercel su amor por Kerem y su devoción tan profunda por él? ¿Cuál es la intensidad emocional detrás de esta nota? ¿Qué mensajes quería transmitir Ande a Kerem con esta nota? La relación entre Ande Ercel y Kerem Bursin siempre ha sido seguida con gran interés en el mundo de las revistas. Sin embargo, la nota de Ande demostró que su relación no era sólo lo que parecía desde fuera, sino que se basaba en un vínculo mucho más profundo y significativo. ¿Cómo se sintió Ande al escribir esta nota y cómo le transmitió estos sentimientos a Kerem? Las respuestas a estas preguntas revelarán muchos detalles desconocidos sobre la relación de Ande Ercel y Kerem Bursin. Además, en esta sección examinaremos los cambios en la vida de Ande Ercel después del matrimonio, los momentos emocionales que vivió en su relación con Kerem Bursin y el efecto que tuvo esta nota en su relación. Si bien Ande Ercel expresó tan profundamente su amor por Kerem Bursin, ¿hasta qué punto llevó su relación con él? Descubriremos con todo detalle los procesos emocionales que atravesó Ande al escribir esta nota y cómo ésta reflejó su relación con Kerem.